En conferencia de prensa el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y el fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, informaron que fue hallado el cuerpo del activista Arnulfo Cerón Soriano, quien desapareció desde el pasado 11 de octubre del municipio de Tlapa de Comónfort. El cuerpo del activista Cerón Soriano fue hallado en una fosa clandestina del punto conocido como Los Tres Postes, en el tramo carretero Tlapa-Igualita. Hasta el lugar se trasladó el fiscal de los Santos Barrila, quien confirmó la muerte y identidad de Arnulfo. El personal de la Fiscalía General del Estado, FG, que realizó el hallazgo del cadáver del activista Arnulfo estuvo acompañado de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan y del Frente Popular de la Montaña, pues cabe recordar que una brigada salió en busca de Cerón Soriano. Jorge Zuriel expresó que esta localización fue resultado del trabajo realizado en la carpeta de investigación iniciada y que permitió la detención de Teresa en el pasado 23 de octubre y también de Jorge N., alias Chiva, detenido el pasado 6 de noviembre, mismos que se encuentran vinculados a proceso como probables responsables. De igual manera comentó que la Fiscalía investiga a cuatro masculinos más que fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, y que están relacionados con la desaparición del activista Arnulfo Cerón Soriano, pero que debido a la secrecía de la investigación no podía ofrecer más detalles al respecto. Finalmente mencionó que la Fiscalía General de Estado continuará con las investigaciones para dar con todos los probables responsables y autores intelectuales de la desaparición y homicidio del activista Arnulfo Cerón Soriano. Organizaciones de Derechos Humanos repudian asesinato del activista Arnulfo Cerón. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan condenó la desaparición y asesinato del activista Arnulfo Cerón Soriano, y exigió el pleno esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables. Las constantes descalificaciones y campañas de desprestigio que enfrentó Arnulfo y otros miembros del Frente Popular de la Montaña, por parte de las autoridades municipales, fueron generando un marco permisible para su posterior agresión, señaló en un comunicado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. Consideraron imprescindible profundizar en las investigaciones que permitan dilucidar el móvil y el objetivo de este crimen. Apuntaron que la fosa donde fue localizado el cuerpo tenía una profundidad aproximada a los tres metros. El Centro de Derechos Humanos llamó a las autoridades estatales y municipales a que realicen, de manera inmediata, las acciones que deriven en el esclarecimiento y sanción de la desaparición y muerte del activista Arnulfo Cerón. Además solicitaron la realización de medidas urgentes de prevención que garanticen a los defensores de derechos humanos de la Montaña de Guerrero realizar su labor en condiciones de libertad y seguridad, seguridad.